Hola, amigos de MuchoDeporte.com, bienvenidos a esta casa. Barrapalo tremendo el que ha sufrido el Real Betis Balompié y todos los béticos cuando en el minuto 94, sobre la bocina, el Mallorca se ha llevado los tres puntos del Villamarín. Un partido que empezó con un golazo de los Celso a los 10 minutos y al final ha terminado, como digo, con derrota. Un jarro de agua fría no, helada, sobre las casi 50.000 personas que se han vuelto a dar cita en el Coliseo Verde y Blanco y que deja al Betis con 8 puntos, no ha podido asaltar la quinta plaza y se queda ahora mismo en la medianía de la Liga. Esto no para y hay tiempo para rectificar, pero señores, el Betis hoy no ha merecido más. Sé, sé que en un momento de la segunda parte tuvo tres jugadas que han sido tremendas ocasiones claras de gol, sobre todo una de Azde que de palo a palo no entró, después otra que hace un parado en el portero a Víctor Roque, aunque yo creo que ese balón era otro palo y después una de Ruibal. Pero señores, otra vez, un córner como el día del Getafe en el minuto 94, te lo rematan y gol. Y hoy te lo tocan en el primer palo y en el segundo palo. Solo la remata el jugador, creo que ha sido Valery y ha marcado el 1-2 y el Mallorca se lleva justamente la victoria porque ellos también, en una jugada de Dani Rodríguez y en un remate a placer, solo de cabeza, tuvieron el 1-2 en algún momento del partido. El Betis, señores, cuando juega contra el Leganés que no le chuta, todo es maravilloso. No, no es el partido del Leganés, pero los centrales son una maravilla, esto es lo que nunca se ha visto. El día del Madrid, Nathan rompe el fuera de juego y propicia el primer gol del Madrid. El día del Getafe, los centrales se comen el primer gol del Getafe que lo dejan rematar un córner. Y hoy los centrales se comen el primer gol yendo los dos a un sitio que no debían ir y en el segundo gol no despejan el córner. Señores, miren ustedes, Abba ha conseguido una cosa. Abba ha conseguido casi la sumisión absoluta en la opinión sobre el Betis. Todo está bien. Lo último es ya, lo último es ya, que pedir un crédito de 125 millones de euros es una maravilla de gestión. No que el club está arruinado y para pagar un préstamo y otro préstamo y otro préstamo y la ruina ha tenido que pedir un crédito. No, 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 que ha hecho una gestión maravillosa. Mañana lo mismo, hay una manifestación y sacan a Ángel Árigo, a José Miguel López Catalán, lo sacan en procesión porque es una maravilla la gestión que han hecho, que han tenido que pedir 125 millones de euros de crédito. Pero señores, repito, y eso se lo doy a ellos como mérito, han conseguido casi la sumisión absoluta en la opinión. Cuando hacen algo mal, es culpa de quien sea menos de ellos. Cuando un jugador o un fichaje no rinde, hay que esperar los 17 millones de temporadas. Y cuando hacen dos fichajes medio que, en la tercera jornada ya son los mejores de la historia. Entonces se apodera del Betis. Un ambiente de estúpida, de estúpida euforia que a lo largo de su vida, a lo largo de su historia, de su patética historia deportiva, aunque sea una gran historia sentimental, como cada aficionado vive en su club, nosotros los béticos lo vivimos con mucha pasión, pero deportivamente la historia del Betis es muy cortita. Y esto le seguirá haciendo daño. Se pone quinto y si le gana este y no sé qué, llegan las cuentas de la lechera y partido a partido. Y hoy, mazazo, mazazo en todo el cráneo a todo el que siente en verde y blanco. No solo no se queda con el punto, como digo, sino que en la última jugada del partido, para allá. Y señor Pellegrini, espantoso usted, espantoso. Al igual que le hago el artífice de cuando el Betis ha conseguido cosas, al igual que digo que es la persona de más élite en la entidad, digo que hoy ha estado usted espantoso. Ha hecho los cambios que ha esperado usted en el minuto 70. Y además, se los voy a decir otra vez aquí, que ya es la segunda vez que lo digo en la temporada. La semana pasada, 2-0 ganando, saca usted al Ruina, al jugador que no se debe de poner más la camiseta del Betis, de Juanmi, Godel Getafe. Menos más que no costó los puntos. Hoy, 1-1, saca usted a Ruina, Juanmi, para allá. 1-2. No saque más a usted a ser futbolista, señor mío, que no le aporta velocidad, que no le aporta abrío, que no le aporta desbordes y ya no le está aportando gol, que era lo que aportó un año. Pues usted se empeña. Y repito, después de una primera parte de Bellerín con Mojica, con tarjeta amarilla, después de una primera parte espantosa del Jimmy Ávila, espera usted hasta el minuto 70, hasta el minuto 70 para los cambios, donde estaba usted guardando los cinco cambios, que se le acababa el partido. Yo sé que todos los entradores, usted incluido, empiezan con el cuadernito, cuando juegan el jueves, cuando juegan otra vez domingo, ahora le doy 70 minutos a este, ahora le doy 20 minutos a este, pero al final va usted al charco. Y repito, arregle lo del balón parado. El Betis tiraba un córner y no hacía ni cosquillas. Al Betis le tira un córner y todo Dios temblando. Ahora no valen las lamentaciones. Va al campo, si no me equivoco, porque no he mirado la clasificación, pero estoy hablando de memoria, va al campo del colista Las Palmas. Allí, tras este varapalo, tiene que ganar sí o sí. No valen las excusas, señores. No valen las excusas. Ya está bien del despegue, de que este equipo va relanzado, de que este equipo va como una moto. Este equipo, la realidad indiscutible, es que tiene a 8 puntos a estas alturas de liga, que no son para tirar cohetes, porque 6, 6 de ellos están conseguidos contra Leganés y Getafe. Díganme ustedes si es para irse de fiesta. Y por favor, la gente que puede, la gente que sabe un poquito, la gente que intenta amar al Betis, olviden la falsa euforia. No es un equipo que la euforia le siente bien. Creo que prácticamente a nadie, solo a los grandes, que ganan continuamente, pero al Betis le hace un daño terrible. Ganamos aquí, ganamos allí, nos ponemos aquí, nos ponemos allí. Para allá llega el Mallorca y se pinchó el globito, las cuentas de la lechera, al charco. Ahora, como digo, dos partidos en los que hay que reponerse, porque si sumo el del jueves de Las Palmas, al turno casero contra el español. Espero, espero que otra vez no se vaya a meter el petardo. Y muchos 50.000, mucho poder social, pero señores, el fortín del Villamarín tiene que ser alguien antibético o muy nocivo para no ver que el Betis, si tiene cuatro partidos en casa, no gana los cuatro ni aunque juegue con los infantiles del Coria. Aprovechando de Coria, le mando a quien le dedico este videoblog, a mi grandísimo amigo Alejandro del Maz, ahora que ha salido de Coria a escena. Pues lo dicho, ahora apriétense los cinturones, tráiganse los puntos de Las Palmas y después en el turno casero del español. Y señor ingeniero, espabile usted los cambios en el minuto 70 y además los cambios mal, muy mal. Han aportado poquísimo, porque además con esos centrales tan experimentados, no era el día para Bacambú que está absolutamente falto de ritmo y pasó desapercibido en los minutos que lo sacó. Y de Juanmi no voy a repetir porque cuando lo saca ya se sabe lo que hay. Así que señores, han llegado las curvas, ha sido un petardo, ha sido un varapalo muy gordo, para el que algunos denominaban ya el despegue del cohete y el despegue de momento se ha quedado sin combustible. A ver si en Las Palmas arreglan los motores y si se despega de una vez, que ya señor Pellegrini va siendo hora.